Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Llegando a La Habana, después de 22 años. ¿Llegamos a La Habana? ¿Llegamos a La Habana? ¿Llegamos a La Habana? Las Vegas, 30%. El Menú, Arroz Frito, arroz de Frasada, Higado de Italiana. Aquí vamos a comer, estamos como unas seis cuadras de la ciudad deportiva. A punto de iniciar el Consejo de los Rolling Stones. Y tenemos hambre, así que venimos aquí a comer. ¡Qué bien! Paladar es un restaurante casero, comida criolla, tradicionalmente hecha en casa. Y atendido con la raíz cubana y la alegría típica. Aquí estamos hablando de pelotas. Yo acabo de aceptar que los americanos somos mucho mejores que los cubanos. ¡No! ¡No! ¡No tengo que estar de claro! ¿Cuántos salen de fama tienen ustedes? Un montón. ¿Yo dame un número? No, no, no. Un montón. Eso es un numerón. Me gusta a ustedes si lo veo. Son muy buenos. Me gustan mucho. Porque va a fondo. El director del paquete tiene que darle las gracias a Tony. ¿Sí? No, Tony es el director del paquete. Claro, Tony es el director del paquete. El director del paquete se ve Tony aquí. Oye, ¿qué vamos a hacer con esa barriguita que tuve aquí? No, de nada, de parasitarlo. Tony, gracias por ir a Cuba. ¡Gracias!